Una muy difícil decisión espera a la audiencia en los próximos días, ya que antes de comenzar la competencia entre los canales turcos está que arde. Y es que la serie Yantabanlar, que se transmitirá en Show TV, y la serie de Fox TV en Chalkapumba, que tiene una gran base de fans, se lanzaron esa misma noche para iniciar su primer episodio. Noticia que ha dejado a la audiencia loca buscando tomar la decisión de la serie que escogerán para ver, Yantabanlar, una nueva serie de Ojo Pictures, se lanzará también el miércoles 9 de junio, donde se unen Ben Sussoral, y Kubiraya Kea, y llama la atención con su inuso al tema. Pues narra la dulce y dura carrera entre Leila, una joven que se levanta con su propio esfuerzo, y Gem, un joven que proviene de una prestigiosa familia y consigue lo que quiere con facilidad, ya que muchas puertas se le abren fácilmente solo porque es un hombre. El guión de la serie, que fue producido por Kerem Satay y Omer Osguner, pertenece a Merisa Semi, quien ha firmado muchos proyectos exitosos. La serie, que llama la atención con su introducción, aparece como una historia diferente esta vez con la imagen de una mujer fuerte que no persigue el matrimonio y se sostiene por sí misma. En Senchalkapumba, que se prepara para llegar a las pantallas con su nueva temporada, veremos la historia hacia adelante, 5 años después del último episodio. Ahora Eda y Sairkan, interpretados por los actores Hande Erchel y Kerem Bursing, son más adultos y tienen una hija en común. La producción de esta segunda entrega buscó incluir más comedia, y momentos de diversión en esta temporada, y regresó el guionista que inició la historia para darle un giro que llame la atención de la audiencia. Con el nuevo cambio de fecha, que regresó la transmisión del primer episodio de Senchalkapumba al miércoles 9 de junio, tendremos dos series que se estrenarán el mismo día. Una de las cuales sonaba muy asertiva, y la otra que demostró poder sobresalir frente a todos los obstáculos por dos temporadas. Veamos qué serie preferirá la audiencia la noche del 9 de junio. O tal vez Fox vuelva a cambiar la fecha de inicio al miércoles 2 de junio como habían comunicado hace unas semanas. Estén pendientes a los próximos videos donde les estaremos informando de cualquier novedad. Para ustedes, ¿cuál de estas dos series creen que logrará ubicarse en las primeras posiciones en la escala de calificaciones turcas? Les agradecemos, nos dejen sus comentarios. Y recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, donde conocerán las últimas noticias de sus series favoritas. Hasta la próxima.